Amigos, la familia Cantoral está de luto después de una enorme pérdida que tuvo esta familia. Te lo contamos todo en Famous Close-Up. Amigos, este viernes 28 de agosto fue totalmente devastador para todo el mundo de la farándula. Lamentablemente este día lo comenzamos pues con esa terrible noticia acerca de Manuel el Loco Valés quien habría fallecido en la madrugada a las 3.40 luego de una dura lucha en contra del cáncer. Más adelante cuando realmente todos los medios de comunicación pues estábamos buscando información para darle un gran homenaje a este personaje mexicano pues nos enteramos que la familia Cantoral también estaría pasando por un momento totalmente difícil ya que su abuela es la esposa de Roberto Cantoral y Tati Suchi pues también habría perdido la vida este mismo viernes a las 7 de la mañana. De hecho esta situación se dio luego de que a la abuela de Itati Cantoral pues sufriera de un paro respiratorio con lo cual no pudieron hacer absolutamente nada y lamentablemente tuvimos como consecuencia tener que despedir a esta excelente mujer, a esta excelente madre y excelente abuela. Recordemos que Itati Suchi pues fue una mujer totalmente encantadora pero sobre todo nos demostró al mundo entero su amor incondicional por el fallecido Roberto Cantoral, uno de los compositores más importantes de México. Luego de la partida de él hace aproximadamente 12 años pues ella estaría con su familia apoyándolos y no quiso ni siquiera rehacer su nueva vida con otra pareja ya que no estaría de acuerdo de no honrar la memoria de su ex esposo. Amigos la familia Cantoral pues nos dio esta noticia a través de un comunicado en el cual dicen en el cual expresan un emotivo mensaje y por supuesto expresan ese dolor que están sintiendo en este momento. Con mucho dolor queremos informarles que el día de hoy en la mañana falleció nuestra querida madre Itati Suchi de Cantoral. La familia Cantoral quiere agradecerles a todas las muestras de cariño que hemos recibido en estos momentos tan difíciles. Sabemos que comprenden nuestro dolor y les pedimos tiempo para poder superar nuestro duelo. Itati Suchi Cantoral pues no es únicamente la madre de Itati Cantoral Suchi sino que también es la abuela de Alejandra Itati Cantoral quien por supuesto es una de las personas más queridas de la farándula quien ha interpretado múltiples proyectos de actuación y dio su comunicado también a través de las redes sociales expresando pues que están pasando una dura situación luego de la pérdida de uno de los seres más queridos y más cercanos para ella. Ella nos dice lo siguiente Te puedo confirmar la muerte de mi abuela por un paro cardiorrespiratorio. Ahorita no tengo palabras. Es una gran pérdida porque es una gran mujer. Y lo único que puedo decir es que ya la recibió mi abuelo en el cielo con sus canciones. Murió alrededor de las 7 de la mañana. De hecho amigos para hacerles un inciso y contarles algo que vimos a través del programa de hoy quien estaba pues dándole un pequeño homenaje a Itati. Dijeron que básicamente esta era una mujer totalmente elegante, preciosa y una de las cualidades de ella es que siempre estaba con maquillaje y también dijo cuando estaba con vida pues que Roberto Cantoral en ningún momento de los años que estuvieron como casados pues logró verla sin una gota de maquillaje. Espléndida, una mujer totalmente elegante. Esta noticia pues también agarró mucho vuelo en el momento que el Instituto de Bellas Artes pues emitió un comunicado confirmando la muerte de esta preciosa mujer. Y dicen Enviamos nuestras sentidas condolencias a Itati. Roberto, Carlos y José Cantoral por el sensible deceso de su querida madre Doña Itati Suchi de Cantoral. Nuestro abrazo solidario a su familia descanse en paz. Desde Famous Close Up les mandamos nuestras más sentidas condolencias a la familia Cantoral Suchi. Evidentemente es un momento totalmente difícil y esperamos que puedan vivirlo y superarlos totalmente en familia y unidos. Como los caracterizaba pues esta señora Itati Suchi de Cantoral, quien siempre estuvo ahí dándoles el apoyo como madre, como abuela y estuvo hasta el último momento orgullosa de cada miembro de su familia. Hasta aquí llegamos el día de hoy amigos, espero sus comentarios acá abajo, expresa tu dolor con un corazoncito en nuestro video y no te olvides de suscribirte. Nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up.